Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y sobre todo hoy los Estados Unidos más rojos que nunca. Y por cierto hoy me he traído mi corbata de Donald Trump como Dios manda y hay que decir que el rojo es el color de los republicanos para la gente que no lo sepa y el azul es los demócratas, es al revés que aquí en España. Por eso digo que el mundo al rojo está más rojo que nunca y sobre todo los Estados Unidos. Quiero ponerles un vídeo amigos para que vean, para que vean como los hispanoamericanos, los hispanos no quieren que le llamen latinos, quieren que le llamen hispanos, quieren que le llamen hispanos porque no son latinos amigos, son hispanos y lo reivindican. Fíjense en este vídeo, ¿vale? ¿Sabes? En el sur de los Estados Unidos, quieren llamar a los hispanos, ¿sabes? En el sur de los Estados Unidos, quieren llamar a los latinos. Así que, púl, dame un púl libre, no tengo que gastar $300,000. Primero va a ser latinos, después es hispanos, ¿vale? ¿Quién preferís? ¡Latinos! ¡Uh oh! Para todos aquellos ignorantes que suelen llamar latinos, que es un término falso, que el inventaron los franceses cuando invadieron México, pues que sepan que los votantes hispanos quieren que le llamen hispanos, no latinos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, querida hispana. Muy buenas noches, un gran saludo. ¿Tú cómo quieres que te llamen, hispano, hispana o latina? A mí me gusta que me llamen hispana, pero legalmente aquí en Estados Unidos todos los documentos dicen que somos latinos. Ah, o sea, que son de italianos. Que venimos de Italia, bueno, sí. Como Cristóbal Colón. Me preguntan de dónde vengo y yo digo de Venezuela. Y me dicen, ah, de Venecia, de Venecia. No, de Venezuela. Bueno, ahora saben por qué. De hecho, la palabra Venezuela viene de Venecia, por los palafitos que encontraron cuando llegaron los exploradores españoles. Maybor, cuéntanos, última hora de lo que está pasando en Estados Unidos, de esa victoria arrolladora, de cómo se va a desarrollar, digamos, pues ya la posesión de Donald Trump y esto cómo ha caído en el mundo huoco. Mira, tenemos manifestaciones en estos momentos de cuatro o cinco personas aquí en Nueva York. Hasta el momento, el presidente Donald Trump ha recibido, confirmado y oficializado, 295 votos electorales versus Kamala Harris, 226, lo que lo hace uno de los presidentes más votados. Ganó el voto electoral y el voto del pueblo, el voto popular. En el Senado, el Partido Republicano ha logrado una mayoría importantísima, ganó 52 escaños, más el del vicepresidente que cuenta en el Senado, se está cargando 53. Es decir, que superó a los demócratas, que en estos momentos tienen 45 confirmados, hay otros en juego. Y en la Cámara de Representantes, que es muy importante para las reformas que se pretenden hacer, hay todavía una necesidad de más votos, pero el conteo no ha terminado. Hasta el momento, los republicanos tienen 194 votos, más los demócratas, 180. E importantísimo también es el hecho de que el Partido Republicano, empujado por la figura de Donald Trump, logró ganar 27 gobernaciones versus 23 del Partido Demócrata, lo que ha convertido esto en una ola roja. Faltan dos estados por definir, hoy se sumó Alaska, que tiene tres colegios electorales, tres votos electorales, y todavía faltan por definir, no sabemos a qué hora lo van a poner, hay mucha gente que dice que todavía falta hasta mañana, lo que quiere decir que ese número del presidente Trump, de los votos electorales de 295, puede subir a unos 312. Estamos esperando que eso se produzca. Meibor, ¿y dónde están los 15 millones de votos que votaron a los demócratas y ahora no aparecen? No sabemos dónde está, porque cuando uno revisa el número de votos que se produjeron ayer y todo el proceso de estas elecciones y lo comparas con las elecciones anteriores, ahí hay un faltante. A pesar, Jesús, que había 244 millones de votos de personas que estaban registradas para votar en estas elecciones. El padrón electoral de California, por ejemplo, nunca se ha entendido bien porque ayer, hasta que cerraban las mesas, la gente podía inscribir. De hecho, bueno, el Partido Demócrata tiene ese bastión allí. En Nueva York sigue habiendo el problema de poder votar sin ID y en estos momentos una de las principales aclamaciones que se le está haciendo al Partido Republicano que va a entrar en el poder y particularmente al presidente Donald Trump es que se trabaje para que los votantes tengan un ID y que sea obligatorio ubicarse y que un ID no sea considerado, como dicen los demócratas, una humillación que te pidan el ID para votar, pero sí te lo piden para otras cosas. Y un tema muy importante que ocurrió hoy es que Kamala Harris aceptó la derrota y la aceptó con un discurso que no muchos han criticado porque dice que tenían que aceptar los resultados. Hay un grupo de radicales de izquierda que no quieren aceptar los resultados y ella prometió que se iba a dar una transferencia pacífica del poder. Joe Biden llamó al presidente Donald Trump y también le dijo que se prepararan los equipos para esa transición. Esos equipos ya estaban trabajando en cada uno de los partidos. Eso suele ocurrir. Es un protocolo que debe cumplirse y ahora pues se están ya asignándose los cargos. En estas semanas vamos a conocer quién va a estar en qué cargo, con excepción de los que ya se conocen. Y otro aspecto sumamente importante es que se avanza en los temas que el presidente Donald Trump había dicho van a ser su prioridad. Uno de ellos es la guerra de Ucrania. Él dijo que la iba a finalizar y que quería resolver ese problema antes del 20 de enero, que es cuando él toma posesión. Y ya se ha comunicado tanto el presidente de Ucrania, que estuvo de visita acá y se reunió en Nueva York con él, el señor Borodomir Zelensky. Y también se han hecho negociaciones y perspectivas de negociaciones con el lado ruso. Y también hay mucho nerviosismo Jesús en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, que sacó un comunicado del gobierno, del régimen, dándole la bienvenida. Cuéntanos, porque es verdad que Maduro ha felicitado a Donald Trump. Lógicamente, lo que tú dices, hay miedo, hay pánico. Sobre todo, ya sabemos que Elon Musk, que está junto a Donald Trump, se ha ofrecido a poner sus satélites, a hacer el famoso ataque con drones. Y incluso se ha comprometido con el señor Price para hacer ese ataque y desalojar a Maduro del poder. Mira, no creo que eso vaya a plantearse en esos términos. Lo que sí es que Nicolás Maduro está muy preocupado. Ellos habían estado empujando la candidatura de Kamala Harris y prácticamente de una manera muy rápida y que se sintió el miedo. Ellos cambiaron y mandaron a uno de sus principales influencers a decir que Donald Trump tenía una visión equivocada de lo que estaba pasando en Venezuela, que allá no había una dictadura y que invitaban hasta al hijo de Donald Trump para que fuera a visitar y que si quería Trump también y Melania Trump que fueran a visitar a Venezuela. Pero lució un mensaje bastante nervioso por parte de ese influencer. Luego empezó todo el tema de los comunicados y a estas alturas ya se han establecido acciones que están pidiendo que Nicolás Maduro quiere dialogar con los Estados Unidos y evitar esta presión que se va a tomar porque ya el presidente Donald Trump lo había dicho en la campaña que iba a tomar medidas muy específicas para acabar con el régimen de Nicolás Maduro, que tenía que respetar los derechos humanos, etcétera. Y hay que recordar que durante su gestión fue que se hicieron todas las presiones que conllevaron a que el régimen se secara económicamente. Ahora tenemos otra proyección. La administración Biden ha sido bastante más generosa con el régimen y también con otros regímenes. Porque salió la gente de Bolivia, el señor Luis Arce también, a felicitar y a pedir y se están haciendo también la línea de lobby con los nicaragüenses y el régimen cubano. Y por supuesto ya Vladimir Putin también se ha pronunciado al igual que el régimen del Partido Comunista Chino y muchos otros. Así que esto tiende a que estos regímenes autoritarios anden buscando bajar las aguas. No hemos visto todavía nada de Kim Jong-un y de todos estos sujetos que tienen alterado la paz del mundo. Pero sí se nota que la llegada del presidente Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca ha hecho que empiecen a moverse todos esos autoritarios, todos esos dictadores y creo que van a bajar la cabeza. Eso es lo que se está prometiendo. Pues Meibor, como siempre, un placer tenerte. Felicidades por tu información y también felicidades porque sabemos que quería que ganar a Trump. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia, Jesús. Nos vemos en la semana. Sí, señores. Vamos a continuar. Señor Trejo, ¿es una victoria para el mundo occidental? Hombre, yo creo que sí, que es una victoria para el mundo occidental. Lo primero que pone de manifiesto es que se puede hacer frente a los pucherazos. Se puede hacer frente a los cambios de gobierno por la puerta de atrás, como hemos visto. En esta ocasión no hemos visto apagones de luces nocturnos, no hemos visto modificaciones de los censos. Ya no han votado a los muertos. No han votado a los muertos, no han votado dos veces, tres veces, cuatro veces. Esperemos que esa transparencia venga a España. Aunque claro, si bien vemos al bueno de J. Pedro, de nombre, decía que hoy era un mal día para la democracia. Precisamente lo decía alguien que presumía de quitar presidentes o poner presidentes. Yo creo que hoy, Pedro J., quien gana es la democracia. Quien gana es el mundo. Ganamos todos. Pues es que ha sido una victoria importantísima, sobre todo porque esa batalla cultural que se da, por ejemplo, en programas como este, y que a veces uno piensa que es desalentadora porque a los que te enfrentas realmente son los poderosos, los poderosos de verdad. Entonces, que Trump haya ganado es una ilusión, es ver que frente a lo woke, a la ideología de género, a todos los fanatismos climáticos que están produciendo, pues ya víctimas, porque hay que entender una cosa que es importantísima. Este señor que le ha echado la culpa a Trump y a los negacionistas y tal, de los muertos de Valencia, hay que decirles una cosa y es que el cambio climático siempre ha existido, otra cosa es lo que se discute es si es de origen o no del hombre y que lo que han hecho ellos, negando precisamente las situaciones meteorológicas, lo que han provocado es que no se hagan las cosas que se tienen que hacer y que hayan provocado muertes. Y eso es a lo que nos llevan. Entonces, que Trump esté ahora mismo ya negando eso, que vaya a poner una política completamente diferente de la que ha estado llevando todo el globalismo, yo creo que es el futuro y yo creo que vamos a ganar esta batalla cultural y es que es tan importante que yo, bueno, es que esta mañana no podía estar más contenta, estoy realmente emocionada. Esto va a poner un cambio brutal a nivel mundial y esperemos que además las primeras decisiones que tome sean pacificar el mundo. Eso lo prometió, yo sí confío en que lo va a hacer y yo creo que es la mejor noticia, desde luego, de este año. Pues fíjate que yo creo que por mucho que se haya hablado de las elecciones americanas y que no estoy de acuerdo con vosotros en que haya habido un pucherazo, porque también Donald Trump ha perdido un millón y medio de votos respecto al resultado que tenemos, con respecto a las anteriores, lo que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos estaba muy polarizado y sobre todo que había mucha gente que ha abandonado al partido demócrata porque no terminaba de cargar con las ideas woke que estábamos viendo que habían radicalizado al partido demócrata. Y al final eso ha producido una desafección enorme en el votante y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso Kamala Harris no ha ganado, porque también hay otro punto que es muy importante. Todos sabemos la opinión de Donald Trump respecto a la mayoría de temas. ¿Alguien sabe lo que pensa Kamala Harris sobre la mayoría de temas? Probablemente no. ¿Sobre el aborto? ¿Sobre el aborto? Sí, sí. ¿Sobre la mayoría de temas? No. Y además, que no han sabido centrar el foco en lo importante. Trump ha hablado del comer, ha hablado del empleo, ha hablado de la inflación. Kamala Harris ha hablado de temas espurios. Por lo tanto, Donald Trump ha ganado, que es un dato creo que muy importante, creo que desde hace 20 años el partido republicano no ganaba en voto popular. Correcto. Había ganado las cámaras, pero no había ganado en voto popular. ¿Por qué? Por simplemente un hecho. Los estados demócratas eran los estados donde hay más población y per se siempre salían ganando. Pues amigos, vamos a darles un consejo a todos ustedes para tener el cutis bello como nuestra querida Arancha Cabello. Con la cena anti-ox, las arrugas superficiales, la fracidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Con la cena anti-ox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la alastina o la troporastina. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno anti-ox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno anti-ox mucho más que colágeno, de venta en dietas especializadas o llamando al 914460000 o en parafamaciamundonatural.es Colágeno anti-ox, señora Cabello, se nos acabó el tiempo. Bueno, por lo menos hay un frente contra las políticas de aborto. Efectivamente. Y lo último que quería decir es que Milei consiguió vencer esta situación con mucha gente viendo lo que iba a ocurrir a las elecciones y supervisando. Lo mismo que ha pasado con Trump. Señor Campuzano, un placer. Señor Trejo, un placer. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar detrás de la pantalla. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga, que Dios bendiga más que nunca a nuestros hermanos valencianos. Y recuerden que para que triunfe el mal solo falta una cosa, que los hombres buenos no hagan nada. Mañana más. Cuídense. Cuídense.